Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a la sintonía de Vive Castilla y León en este lunes 23 de septiembre del año 2024. Desde la una en punto les estamos contando todo lo que está pasando hoy aquí en nuestra comunidad y ahora tenemos 45 minutos más por delante, hasta las 3 de la tarde, para seguir acercándoles todas las cuestiones relacionadas con Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y vamos ya con las noticias de este lunes 23 de septiembre. Lucía Roales, buenas tardes. Buenas tardes. El concierto económico para Cataluña sigue unido a la actualidad de Castilla y León. El presidente del Partido Popular Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, no descarta que se puedan convocar movilizaciones ante lo que ha calificado como la gravísima situación de una financiación singular para Cataluña que quiebra, dice Mañueco, la igualdad y la solidaridad entre los españoles. Primero tenemos que ir cumpliendo las formalidades. Parece que el presidente del gobierno nos va a llamar de manera individual. Tendremos la oportunidad de explicar cuál es nuestra postura sobre los asuntos que interesan a Castilla y León. Parece que el gobierno de Sánchez va por la línea de quebrar la igualdad de todos los españoles, de quebrar la España de las autonomías y desde luego yo no descarto que se pueda producir una situación de esta naturaleza. Nos parece gravísimo la situación que estamos viviendo en estos momentos. Se está rompiendo la igualdad de todos los españoles. Esto no es una cuestión ya de dinero. Esto es una cuestión de defender el modelo de España que queremos. Y todos votamos en su momento por la España de las autonomías, por la solidaridad de los territorios. Y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, tribunales de justicia, en la calle, donde sea necesario, ante el Tribunal Constitucional vamos a defender estos principios. Bueno, no me corresponde a mí el convocarlo como presidente de la Junta de Castilla y León. Son declaraciones previas a su entrada a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Fernández Mañueco se ha manifestado así después de que el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, haya apelado a volver a salir a la calle, como ya hicieron con la amnistía para los políticos del proceso catalán. Al respecto, Mañueco ha reiterado su compromiso de defender la igualdad y la solidaridad entre todos los territorios. Además, el presidente castellano y leones ha remarcado la urgencia de que Pedro Sánchez convoque la conferencia de presidentes para abordar entre todos el modelo de financiación y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez más volvemos a reclamar al presidente del gobierno de España desde Castilla y León que convoque cuanto antes la conferencia de presidentes. Hay muchas cuestiones que debemos tratar, pero desde luego la que está ahora mismo en la cabeza, en la mente de todos, es discutir sobre la igualdad de todos los españoles, la solidaridad entre todos los territorios, defender esa solidaridad, defender los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales para todas las personas en todos los rincones de nuestro país. Y eso se tiene que discutir en la conferencia de presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Precisamente, Alberto Núñez Feijó convocaba el comité de hoy para hacer un frente común entre los varones autonómicos sobre la financiación autonómica ante la ronda de reuniones bilaterales del presidente del gobierno con los de las comunidades como paso previo a la conferencia de presidentes. En cuanto a que estas reuniones bilaterales puedan romper la unidad y el consenso entre los varones del PP, el presidente de la Junta ha resaltado que es una cosa de niños que Sánchez pueda intentar abrir grietas con esos encuentros. Me parece de niños la postura de Sánchez intentando romper grietas. Mire, cuando llegue el modelo de financiación autonómica, cada comunidad autónoma, cada presidente defenderá su postura. Pero es que esto es algo previo. Estamos hablando de la caja de la solidaridad. Tenemos que defender entre todos, y ahí es una postura unánime, tenemos que defender la solidaridad dentro de nuestro país, la igualdad. Que la sanidad se pueda defender en un municipio como Seja de Sajambre, igual que en la capital de España, Madrid. Eso es fundamental, que la sanidad, la educación, los servicios sociales y tantas cuestiones se puedan defender desde la solidaridad. Y eso es lo que está rompiendo las políticas de Sánchez. La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha defendido que la economía de Castilla y León ha demostrado que resiste y crece por encima de la media. Pero ha advertido de problemas sobrevenidos generados, a su juicio, por el gobierno central, como son la presión fiscal y los cambios en la legislación laboral. García se ha referido a estos asuntos durante su participación. Junto al presidente de la COE, Castilla y León, Santiago apareció en los encuentros informativos que ha organizado Europa Press. Además, la consejera ha hablado del cierre de la fábrica de bimbo en Valladolid. Ha asegurado que la empresa está en la obligación de buscar alternativas. Pero sobre todo decir claramente que la Junta de Castilla y León rechaza esta decisión de bimbo inesperada. La rechazamos de plano y queremos trabajar para que pueda revertirse esa situación. Hablamos de 166 familias, 166 trabajadores, en torno a 40 o 50 trabajadores indirectos también con esta empresa. Y desde luego apelamos en este momento a la responsabilidad social de la empresa de bimbo para que reconsidere. Vamos a estar radicalmente en contra de ese cierre de esas instalaciones en Valladolid y de esa deslocalización de la empresa. Por eso vamos a trabajar a partir de ese grupo de trabajo para buscar una solución y que se revierta y que esta decisión finalmente no lleve a término. García ha apostado por impulsar una formación a la carta para adaptar los programas educativos a las necesidades de las empresas, algo que ha considerado esencial para que las cualificaciones de los futuros empleados tengan buenos resultados a la hora de acceder a una oportunidad de inserción laboral. Creo que la formación, la retención del talento es algo indispensable en nuestra comunidad autónoma y en cualquier territorio. La competitividad de nuestras empresas depende del talento, de la cualificación de sus trabajadores, tanto en las pequeñas como en las grandes. Yo creo que esto es un matiz indistinto para todo tamaño de las empresas. Las empresas tienen que adaptarse a un escenario en continuo cambio, los avances tecnológicos, la innovación, requieren un esfuerzo por parte de las empresas en cuanto a estar al día en ese ámbito. Esto requiere siempre dos cuestiones, inversión y formación. Ambas tienen que ser las patas de trabajo si hablamos de innovación, de modernización, etc. Sí me gustaría decir que aunque la Junta de Castilla y León lleva tiempo trabajando en la formación, por lo que se refiere a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, pensada con las empresas, en este momento estamos trabajando fuertemente en que la formación esté hecha a la carta, a la medida de las empresas, porque de nada sirve acumular formación y cursos si luego estos no los podemos aplicar dentro de la empresa. Sobre esto mismo ha hablado Santiago Aparicio y ha recordado que hay puestos de trabajo que no se ocupan en nuestro país y que hay que recurrir a personas que vienen del extranjero. Nos hemos dado, creo que de luces contra la pared porque no hemos visto ese cambio o ese interés por parte de los jóvenes de acogerse a estas iniciativas. Y nos preocupa normalmente cómo poderlo cambiar, porque encima ahora mismo tenemos en España un montón de vacantes, hay cerca de 300.000 vacantes en una serie de puestos de trabajo clave que se podrían estar muy bien ocupados por la gente joven. Y esas vacantes ahora mismo tenemos que ir a buscarlas en origen en Latinoamérica y en los países del Magreb o en los países del este de Europa, porque no hay posibilidad de que aquí en España revertir esa situación. Santiago Aparicio también ha mostrado su alegría y su satisfacción por volver a una situación de normalidad, ha dicho en el diálogo social en la comunidad, después de dos años, los que ha durado el gobierno de coalición entre PP y Vox, en los que, en sus palabras, ha funcionado pero se ha pasado de estar prácticamente sin esta herramienta. Para el representante de la patronal, la vuelta a esa normalidad en el diálogo social es un hecho muy importante para Castilla y León, ha dicho porque en los últimos dos años, con la consejería dirigida por un representante de Vox, no ha funcionado, ha dicho a pleno rendimiento como debería ser. El boletín oficial de Castilla y León publica hoy la ley por la que se garantiza la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la comunidad, conocida como ley de blindaje, impulsada por el Grupo Popular y aprobada en el último pleno de las Cortes. Esta ley es uno de los compromisos del discurso de investidura del presidente de la Junta, que se aprobó en el primer pleno de este periodo de sesiones con el voto a favor de BP y Vox. Según recoge la ley, su finalidad es garantizar a los ciudadanos el acceso en condiciones de igualdad a la prestación en el territorio de los servicios públicos de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales. Contempla que la propuesta de supresión de un servicio se elevará al Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes de Castilla y León como una comunicación de la Junta de Castilla y León para su debate. Tras el resultado de la votación, la Junta decidirá, mediante acuerdo, sobre la supresión del centro o zona. En cuanto a la frecuencia de consulta en el núcleo donde no radique el centro de salud, se establece a la demanda en las localidades de menos de 50 habitantes con un día a la semana hasta los 100 habitantes, dos días a la semana hasta 200 vecinos, tres días con 500 tarjetas y consulta diaria de lunes a viernes en núcleos de más de 500 habitantes. De hecho, también se garantiza el mantenimiento de las unidades escolares mientras haya al menos tres alumnos. Respecto de su supresión, no podrá acordarse hasta que no hayan transcurrido al menos dos cursos escolares sin actividad educativa por insuficiencia de alumnado. Alfonso Fernández Mañueco tendrá que responder en el Pleno de las Cortes, previsto para mañana martes, sobre cuestiones como la falta de médicos de oncología en el Bierzo, la Facultad de Medicina en León, la Ley de Agentes Medioambientales de la Comunidad o la polémica Ley de Concordia. El presidente de la Junta deberá fijar su posición respecto a esta ley, cuya toma en consideración se someterá a debate y votación un día después, pero todo indica que no seguirá adelante por el voto en contra ya anunciado del PP, del PSOE y del Grupo Mixto. Los dos exvicepresidentes de la Junta y socios de Fernández Mañueco en los gobiernos de coalición con Ciudadanos y Vox, Francisco Igea y Juan García Gallardo, coinciden en preguntar en la sesión de control al presidente por la Ley de Concordia que sustituirá la normativa sobre memoria histórica. ¿Qué parte de la Ley de Concordia registrada en abril de 2024 por PP y Vox no le convence? Es la pregunta elegida por Juan García Gallardo después de que el Grupo Popular haya rechazado primero que se debatiera en el plenario sin informe del Consejo Consultivo y después avanzar el voto en contra de su toma en consideración. En su pregunta al presidente, el portavoz socialista Luis Zudanca lleva al plenario el problema por la falta de oncólogos en el Hospital del Bierzo. ¿Cuándo piensa la Junta de Castilla y León dispensar un trato digno a los pacientes de oncología del Bierzo? Demanda el líder socialista. En el turno de control que se reparten UPL y Soria ya, será en esta sesión el leonesista Luis Mariano Santos quien formule la pregunta. ¿Va a defender la Junta de Castilla y León la creación de una facultad de medicina en León en la reunión con los rectores de la comunidad el próximo 2 de octubre? Y en las preguntas a los consejeros, los socialistas piden la valoración ante el incremento de la pobreza infantil severa en la comunidad sobre los controles de calidad que se realizan en las residencias de personas mayores sobre la falta de transporte en el medio rural para estudiantes de ciclos formativos de grado medio y también sobre las ayudas a 12 ayuntamientos sin concurrencia competitiva. Como pueden escuchar, muchas las cuestiones que se van a debatir en las Cortes de Castilla y León y todo lo van a escuchar aquí en Vive Radio, en Vive Castilla y León con nuestro compañero David Alonso. Más cuestiones. La inteligencia artificial puede ser utilizada de muchísimas formas y es una gran oportunidad sin duda pero también comporta riesgos de un uso inadecuado, sobre todo en el ámbito de las fake news. Son palabras del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz, en el espacio Castilla y León Digital de Zamora donde ha acudido para entregar los premios del concurso Contrasta con Inteligencia promovido por el servicio Bibliocil Digital. ¿Cómo lo hemos orientado? Pues ya digo, como durante dos meses, julio y agosto, los usuarios que han querido adherirse a esta iniciativa han podido acceder a diferentes contenidos que se denomina un carrusel de títulos que hay en la biblioteca, en Bibliocil Digital que son títulos, son e-books, podcasts, en fin, diferentes contenidos que conforman el acceso a este tipo de contenidos sobre el chat GPT, sobre otra serie de cuestiones y de temas que en la actualidad están vigentes en el ámbito de la inteligencia artificial. Y lo que pretendemos es que los usuarios se interesen y participen en estos contenidos y por lo tanto adquieran conocimientos, ¿no? Y desde ese punto de vista, formación, ya digo, con el objeto de adquirir buenas prácticas. ¿A quién se ha premiado? Pues se ha premiado a quien más tiempo ha empleado en el conocimiento, en el estudio o en la diversión incluso porque hay contenidos que tienen que ver también con los juegos, ¿no? El consejero ha explicado que esta iniciativa intenta promover el conocimiento del ámbito de las TIC entre los usuarios, primeramente los del programa de Castilla y León Digital y también en los más de 200 centros asociados de toda la comunidad autónoma, sobre todo en el ámbito rural. Sanz Merino, además, ha hablado sobre el mapa de transporte de la comunidad donde previsiblemente se suprimirán 474 paradas de autobús en 346 municipios. El Estado está, estamos donde estábamos antes, ¿no? Hubo un borrador en el año 2022, es un borrador que la comunidad de Castilla y León, como muchas otras comunidades autónomas de España, bueno, pues rechazamos porque planteaba graves perjuicios a la movilidad, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? En nuestra comunidad. Y eso es esencial y es singular para Castilla y León, y en este caso, pues para Zamora también, lógicamente, ¿no? Completa, por así decirlo, lo que es toda la conectividad y la movilidad de los ciudadanos, pues junto con las concesiones que tiene la comunidad autónoma y con otro tipo de transportes. En este momento, durante estos dos años, del 22 hasta ahora, hasta el 24, bueno, pues parece que esta posición de muchas comunidades autónomas había planteado, creíamos que había hecho reconsiderar al Ministerio esta situación, pero este verano hemos vuelto a tener comunicaciones en el sentido de entrar a una negociación sobre un tema que plantea el Ministerio en términos técnicos, pero que nosotros creemos que tiene una raíz política fundamental. Hoy hemos conocido que un hombre de 47 años fue detenido este sábado en Palencia por haber agredido a su pareja y a su hija, una menor de apenas 9 años. Al hombre se le imputan presuntos delitos de violencia de género y violencia doméstica. Cuando los agentes de la Policía Nacional y Local llegaron a la vivienda alertados por el Servicio de Emergencias 112, comprobaron que la pareja de 40 años tenía otros tres hijos y que uno de ellos era un bebé de un año de edad. Los otros dos menores tenían 5 y 14 años y los tres han quedado al cuidado de un familiar. Los hechos ocurrieron el sábado a las 6 de la tarde en la calle Julio Senador Gómez de Palencia y ambas mujeres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Río Carrión para ser atendidas por sus heridas. El pasado viernes les contamos la reunión que mantuvieron el presidente de la Junta, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y representantes de las sopas de Castilla y León. Entre sus principales reivindicaciones destacan las relacionadas con el precio del cereal. Esta mañana la Alianza Upacoac ha denunciado la situación límite en la que se encuentra el sector cerealista de la comunidad con unos precios que hacen muy compleja la viabilidad económica de sus explotaciones, teniendo en cuenta los altos costes de producción y la situación que vienen arrastrando con malas cosechas en las campañas de 2022 y 2023. Según las organizaciones agrarias el precio de los cereales está en los umbrales muy por debajo de los costes de producción y sin embargo el precio de los piensos a los que se destina mayoritariamente ese cereal no se abarata al mismo ritmo. Ante esta situación de indefensión desde la Alianza se insta a las cooperativas de la comunidad que compran hasta el 80% del cereal de Castilla y León para destinarlo a elaborar piensos que den un paso al frente puesto que tienen una obligación moral, dicen a mayores con los agricultores cerealistas. En este sentido señalan que hay un modelo en el que podrían fijarse las cooperativas cerealistas de Castilla y León como es el de Acor con el cultivo de girasol y colza que hace rentables sus siembras a los agricultores. Y además las pernoctaciones en hoteles de Castilla y León caen más de un punto en agosto frente al alza nacional del 2,5%. Los establecimientos hoteleros de la comunidad anotaron más de un millón de pernoctaciones en agosto lo que supone una caída del 1,15% con respecto a las registradas en el mismo mes de 2023. En el caso de los viajeros descendieron también al alcanzar los 645.000, 5.382 menos que en el año anterior según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. En Castilla y León donde la estancia media el pasado mes de julio fue de 1,61 días frente a los 3,53 de España, 7 de cada 10 viajeros eran residentes en España mientras que el resto eran extranjeros por provincias. Las pernoctaciones aumentaron en cuatro provincias encabezadas por León con un 5% más, Segovia un 3,7, Valladolid un 2,3 y Soria un 0,4% más. Por el contrario disminuyeron en el resto de provincias siendo Ávila la provincia con una caída más pronunciada cercana al 9%. Hoy las temperaturas en Castilla y León van a alcanzar los 23 grados en la provincia de Zamora, 22 en Salamanca y se van a situar en torno a los 20 de máxima en el resto de las provincias de la comunidad. La temperatura más baja se va a registrar en León, 5 grados de mínima, 8 en Valencia, Salamanca o Zamora y en Valladolid el termómetro no va a bajar de los 10 grados. Y hoy como cada lunes vamos a repasar también los resultados, el deporte en nuestra comunidad, empate del Valladolid en primera división, victoria del Burgos y derrota del Mirandés en segunda, continúa la cultural leonesa líder del grupo primero de primera federación después de cinco jornadas, también continúa intratable el Numancia liderando su grupo en segunda federación y hablaremos por supuesto de baloncesto y de balonmano. 2 y 35 están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y hoy nuestros mayores están de enhorabuena, no solo en Castilla y León, sino también en muchas otras comunidades de nuestro país, porque Lucía Roales hoy comienza oficialmente la temporada 2024-2025 en los viajes del Inserso. Así es, arranca hoy esa comercialización de los viajes del Inserso con un total de 886.269 plazas para toda España y a Castilla y León le corresponden en torno a las 20.000. Hablamos sobre este asunto ya con Jerónimo Fernández, que es el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Agencias de Viajes. Buenas tardes, Jerónimo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lucía. Bueno, arranca hoy esta venta de viajes del Inserso, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos? Bueno, las expectativas, como todos los años, es de que se llenen los viajes. La verdad que están funcionando, bueno, todos los años es un programa que tiene mucha aceptación. Y además hay que darse cuenta que, si no me equivoco, ya ha acreditado cerca de 3.000.000 de personas y tenemos unas 900.000 plazas. Por lo tanto, pues es muy probable que todos los viajes se llenen. En años anteriores se agota bastante rápido, ¿no? Todas estas plazas de viajes. Este año, ¿esperáis lo mismo o esperáis que qué plazos manejáis? No, mira, los plazos es que principalmente se llenan en estos, digamos, tres primeros días que han empezado hoy. Hoy tienen para apuntar el día 23. Es verdad que nosotros en las oficinas, los días de más jaleos son el día 24, que es cuando, digamos, que más gente tiene opción para poder pedir los viajes, y los días 25 que hay gente que repite. Pero en esta primera semana se llenan todos los viajes y lo que sí que hace, lo que sí que se ocurre después, digamos, es que se mueve la lista de espera, ¿no? O sea, la gente se apunta, pero bueno, y hay algunos que están en lista de espera y lo que les dan opción es de que si alguien se da de baja o no puede ir por algún tema, a un viaje que, bueno, como sabes, se cogen de aquí hasta mayo o junio del año que viene, pues bueno, cuando hay esas bajas, pues digamos que esa gente se vuelve a apuntar, ¿no? Por lo tanto, ahora es cuando se llenan todos, pero después lo que pasa es que, digamos, entre comillas, que se va moviendo la lista de espera de los viajes. Vale. ¿Cómo se adaptan estas ofertas de viajes para los usuarios del IMSERSO? Bueno, lo que se realiza es que salen desde las capitales de provincia, son viajes de ocho días o diez días, también están los desinos culturales que son menos días, y bueno, están adaptados principalmente porque hay actividades dentro de los hoteles, es verdad que después también tienen que contar con algún, bueno, en algunos casos tienen algún médico por la zona que está exclusivamente dedicados a estos grupos, y algunas actividades dentro de los hoteles, pues un poco, pues bueno, para el tipo de cliente que va de persona mayor. ¿Y qué es lo que más os demandan los usuarios? ¿Cuáles los comentarios que más recibís? Oye, queremos esto, queremos que nos gustaría que hubiese más actividades de este tipo, o más viajes de este tipo. Bueno, el destino por antonomasia siempre ha sido venidor, y la gente siempre es lo que más pide, ¿no? El destino de venidor en las meses de abril-mayo siempre se ha llevado la palma. Es verdad que ahora, con los destinos insulares, también en esos meses los demanda bastante la gente, y nosotros hubo algunos destinos, sobre todo, que nos llamó mucho la atención cuando salieron, que eran las fechas de Navidad, y que también, pues en ese caso, la gente nos demandaba mucho el irse en fechas especiales, ¿no? En Nochebuena o en Navidad o Año Nuevo, que creíamos que no iba a funcionar, y sin embargo, bueno, pues también la gente, en algunos casos, bueno, pues que es gente que está sola o diferentes opciones que tiene, y también funcionaron muy bien. Oye, Jerónimo, sabemos que la gestión de los viajes del IMSERSO para las agencias de viajes es un extra de trabajo, ¿no?, y de gestión, de documentos, etcétera. ¿Qué tipo de colaboración existe entre las agencias y el IMSERSO? Mira, nosotros la relación que mantenemos con el IMSERSO, por un lado, es que comercializamos los viajes, por lo tanto, la gente que viene a la agencia reserva su viaje, y después lo que hacemos es ese tratamiento también cuando tienen que cancelar el viaje, cuando tienen que anularlo, cuando quedan en lista de espera. Nosotros somos los que vamos viendo si quedan plazas disponibles o cuando se mueven las listas de espera para llamar a los clientes y que ellos vengan a la oficina y puedan realizar ese viaje que igual estaban en lista de espera. Y después hacemos, bueno, pues todo el tratamiento de entregarles los billetes, la hora de salida, si hay algún cambio también se lo informamos, eso es nuestro trabajo dentro de este programa. Y para las agencias de viajes, ¿cuál dirías que es el principal desafío respecto a la organización de estos viajes del IMSERSO? Bueno, nosotros llevamos, bueno, las agencias, esto es un canal que siempre lo hemos tenido, lo hemos ofrecido, y la verdad que el desafío, bueno, ahora están llegando los nuevos, digamos, medios informáticos, ¿no? Y parece ser que eso ya lo tenemos bastante instaurado y como desafío igual sería, bueno, pues igual automatizar alguna serie de procesos que ya el cliente, que igual disponemos de un teléfono móvil, etcétera, que el mismo IMSERSO, que también lo tiene porque se lo ha pedido para cuando se inscriben o su correo electrónico, pues que también informe de estos cambios, ¿no? Que pueda también ser el que le diga, no, oye, pues su viaje se ha retrasado una hora o va a salir una hora más tarde o una hora antes, bueno, este tipo de cosas que nosotros es verdad que las realizamos, pero bueno, yo creo que también puede ser una gestión directa cuando se sabe con el cliente, ¿no? Como hacemos nosotros con nuestros clientes habituales. Porque entiendo que también cada vez más los propios usuarios, ¿no?, del IMSERSO están más familiarizados, ¿no?, con las tecnologías. Sí, está más... De hecho, el IMSERSO también se puede venir a las agencias de viaje a realizarlo, pero se puede hacer directamente en la página web del IMSERSO, ¿no? Y nos consta que mucha gente hace la reserva porque después vienen a la agencia a que le entreguemos los billetes. Por lo tanto, el cliente está más digitalizado, está claro, y yo creo que esas cosas aunque muchos buscan pagar, estos pagos se hagan en la agencia de viajes o informemos bien cómo tienen que arriesgar estos pagos. Pero es verdad que, bueno, para ciertos avisos, pues muchas veces yo creo que ya cuentan con esa tecnología, nos lo dicen, ¿no? Muchas veces, oye, mándame esto por WhatsApp o mándamelo por correo electrónico que yo lo veo. O sea, que yo creo que en ese sentido sí que es bueno que ellos también, digamos que el que quiera, que se le trate de una manera digital. Jerónimo Fernández, presidente, de la Federación Castellana y Leonesa de Asociaciones y Agencias de Viajes. Muchísimas gracias por habernos atendido y que vaya muy bien. Pues muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos quedan todavía estos dos días que son también fuertes para nosotros. Así que muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, pues tres días de ajetreo absoluto en las agencias de viaje. Recordamos que son 886.269 las plazas que salen para toda España y que son unas 20.000 las que les corresponden a Castilla y León. Ya lo has oído, Iván. Destino por excelencia, Benidorm. Esto yo creo que no cambia. Esto no cambia. Benidorm, Canarias, son así los destinos principales elegidos por los mayores de Castilla y León y también por el resto de españoles. Pero hay que decir que aquí todos los jubilados, las jubiladas que quieran venir son recibidos, bien recibidos en nuestra comunidad y que tienen las puertas abiertas de Castilla y León. Que eso siempre viene bien, ¿no? Que vengan aquí a la comunidad y que se gasten también el dinerito y todos esos ahorros de... Que prueben los vinos, que hagan visitas culturales, turísticas... Bueno, tenemos de todo, de todo. Eso es. Y luego si quieren le ha venido en un par de días pues que vayan también para Benidorm. Faltan 16 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Seguimos aquí, en vivo Castilla y León. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago, Junta de Castilla y León. Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información. ¡Suscríbete al canal! Sintonía del Deporte en Vive Castilla y León. Como cada lunes tenemos que repasar qué han hecho nuestros equipos durante el fin de semana. Ya lo comentábamos en la presentación. El empate del Valladolid. Derrota del Mirandés y victoria del Burgos en segunda división. La cultural leonesa que sigue líder en primera federación. El Numancia que también manda en su grupo de segunda ref. Y pendientes también de deportes como el baloncesto o como el balonmano. Un balonmano donde tuvimos dos derbis este fin de semana en la Liga Asoval. Vamos a ordenar todos estos deportes y todos los resultados con Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Y vamos a comenzar precisamente por el fútbol y por ese empate del sábado del Real Valladolid en el José Zorrilla. Sí, empate a cero frente a la Real Sociedad. Oportunidades para ambos, bastantes más. Para la Real Sociedad que mereció ganar pero no consiguió batir la portería de Carl Gein, el guardameta del Real Valladolid. Es verdad que la batió en una ocasión pero el gol fue anulado por un milimétrico fuera de juego. No subió al marcador ese tanto del conjunto Churriurdin en la segunda parte. Y es verdad que el Pucela tuvo una oportunidad clara de la tasa en el tramo final de partido ya en el tiempo de descuento. Un cabezazo que se marchó fuera que le hubiera dado una victoria importantísima al equipo de Paulo Pezzolano. No pudo ser así. Empate a cero. Un punto más para el equipo vallisoletano que está ahora mismo cuarto por la cola. Es decir, fuera de los puestos de descenso tiene cinco puntos el cuadro vallisoletano. Uno más que Getafe y Valencia y tres más que Las Palmas que es el colista de esta primera división. El técnico del Real Valladolid, Paulo Pezzolano hablaba del esfuerzo físico que había hecho su equipo. Decía que se habían vaciado y que precisamente esto iba en la línea del mensaje que había mandado durante la semana de remar todos juntos para sufrir y conseguir el objetivo. Sí, el equipo se vació. Dio el máximo. Dio el máximo. Los jugadores dieron todo. Obviamente cosas para corregir. Pero jugamos contra un buen equipo. Sabemos todo lo que es la Real Sociedad. Sabemos la calidad que tienen. Por más que no vinieran ganando. Sabemos lo que son. Y creo que se hizo un muy buen partido. Obviamente ellos tuvieron oportunidad de gol. Nosotros tuvimos las nuestras. Así que nada. Creo que al último tuvimos cerca alguna jugada para ganar el juego. Pero sí hizo el partido para mí excelente para estar cerca del triunfo y para poderlo ganar. Son cinco puntos, Diego. Los que suman ya el Real Valladolid. Una victoria. Primera jornada. Allá por el mes de agosto. Es decir, ha pasado más de un mes desde que el Valladolid ganó aquel primer partido frente al Español. Y esto no para porque el Pucela jugó el sábado pero vuelve a jugar mañana otra vez Liga. Sí, vuelve a jugar mañana. Lo va a hacer a las 7 de la tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla. Un equipo que cualquiera podría decir que no pero es rival directo del Real Valladolid tal y como ha arrancado todo. De hecho, tiene los mismos puntos ahora mismo el Sevilla que el Real Valladolid. No están además las aguas muy calmadas a orillas de Nervión. Así que vamos a ver si el Pucela puede pescar en Río Revuelto. Puede ganar. Puede sumar algún punto ante el Sevilla en este partido de mañana y volverá a jugar el viernes. Claro. Porque el calendario en Primera División está muy 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 comprimido y prácticamente sin margen de maniobra. Además, perdiendo jugadores. Pecholano acaba de comparecer hace muy muy poquitos minutos y ha confirmado que Jeng, que el central, por ejemplo, va a estar un mes de baja. Se lesionó en una jugada que debía haber sido anulada. Debía haber sido parada por el árbitro. Una mano de Taquecubo. Dejó seguir para, bueno, se acaba en gol. Luego que lo anula el VAR la salvó bajo dos palos. El central del Real Valladolid y en ese esfuerzo que hizo sufrió una rotura muscular. Y se va a perder, ya digo, el próximo mes. Así que de estas cosas que a veces no se entienden con los árbitros de por medio. Pero bueno, acumulando muchas bajas el Puzela en muchas líneas. Principalmente la defensiva a hacer encaje de bolillos. No le queda otra vez al entrenador uruguayo. Tres partidos para el Real Valladolid esta semana. Jornada intersemanal en primera, no en segunda. Hemos tenido jornada este fin de alegría para unos, tristeza para otros. Diego. Sí, así es. El Burgos es el que ha dado la alegría. Y qué alegría. Consiguió asaltar Riazor 0-2. Ganó al Deportivo de La Coruña en un partido que hasta el minuto 88 iba a empate a cero. Para que nos hagamos una idea. Pero un gran robo de balón de Alex Sancris. Qué manera de acabar la jugada. Una auténtica delicia para desatar la locura de los aficionados del Burgos. Le permitió hacer el 0-1 y luego hubo tiempo incluso en el añadido para el 0-2 un tanto desde los 11 metros de Curro. Esto hacía dormir líder al Burgos en la jornada del sábado. Es verdad que ahora mismo está tercero con 13 puntos a 1 tan solo de la primera plaza. Empatado además con la segunda y con 4 ya de renta con el playoff. Y evidentemente John Pérez Bolo estaba muy, muy, muy satisfecho con su equipo e incluso le preguntaban si en ese tramo final si cuando el Deportivo estaba apretando habría firmado el empate. Durante un partido te pasan muchas cosas por la cabeza. sabemos el tipo de jugador que tenemos que nunca va a dar por bueno un empate. Sabemos lo que es la categoría, sabemos que hay determinados momentos del partido que vas a tener que correr detrás del rival, que vas a tener que sufrir, que seguramente el equipo rival tenga ocasiones. Creo que la segunda parte la teníamos controlada. El final del partido sí es cierto que con sus cambios nos ha metido en nuestro campo, pero lo que te estoy comentando, en la segunda división hay momentos que hay que sufrir, el equipo está preparado para ello y esa buena labor en defensa nos hace llevarnos los tres puntos. Creo que hemos tenido una muy clara de curro, de cabeza, antes del asedio del Deportivo, que creo que han sido 10 o 15 minutos con sus cambios que nos ha metido en el área, que han tenido oportunidades, que hemos fallado en algún despeje y nos podían haber hecho gol, pero no lo han hecho, lo hemos hecho nosotros y nos llevamos los tres puntos. Pues tres puntos para soñar con una temporada que puede ser muy muy bonita para el Burgos. Y quien cayó derrotado en el tramo final de partido en el minuto 71 concretamente llegó el gol de Mourad fue el mirandés, cayó en el Martínez Valero frente al Elche. Una derrota dura, aunque es verdad que Alessio Litsi era un análisis interesante que hay que escuchar porque decía sí, si ha habido un equipo que ha merecido la victoria en este partido ha sido el Elche, pero también decía otra cosa, este partido en Anduba no se pierde bajo ningún concepto. No lo sé, no te lo puedo decir, es de esos partidos que evidentemente si tiene ganado un equipo es el Elche, es evidente, pero que muchas veces acaban en empate. De hecho, estoy clarísimo, si ese partido se juega en Anduba, vamos, no lo perdemos en la vida. Pero está claro que si vamos en detalle a ser un equipo que han merecido es el Elche. Ellos han hecho más, pero esos partidos, repito, muchas veces acaban en empate. Lo que es una lástima que en el momento en el cual ya se notaba un poco de nerviosismo y estamos ya bastante más cómodos en el campo, hayamos pasado el peor momento, ha venido el gol y de una situación bastante fácil de defender contra un equipo normal, contra un equipazo con ciertos jugadores se te hacen difíciles de defender porque el centro es un centro increíble y el REMA de Murat es impresionante. Pero bueno, cuando vas a ciertos campos contra ciertos rivales das por hecho que con situaciones que contra otros rivales las defiendes tranquilamente, pues aquí te pueden marcar gol. Bueno, pues la calidad del Elche que evidentemente es un equipo llamado a estar arriba aunque no ha empezado bien pero bueno, el Miranda se mantiene octavo ahora mismo nueve puntos a uno del playoff y con cinco de renta con el descenso que es el evidentemente claro objetivo del equipo de Miranda mantener la categoría un año más en segunda división. En primera federación, grupo primero, cinco jornadas y las cinco con la cultura leonesa como líder, Diego. Así es, una cultura deportiva leonesa que ganó uno a cero en el Reino de León a Osasuna B el gol de Luis Chacón permite a los leoneses seguir líderes trece puntos tres ya de renta con el segundo cinco con respecto al playoff desde luego que una temporada por ahora para soñar. De hecho la gente le recuerda a la temporada dieciséis-diecisiete la del ascenso último ascenso de la culta segunda división tengo que decirte que el resultado fue engañoso estuvo ayer en el Reino de León si allí en vez de poner un cuatro pone un cuatro o un uno hubiera puesto un cuatro o un cinco te digo que no, te lo digo de verdad o sea siete o ocho ocasiones clarísimas paradas del portero bajo palo sacándolas los defensas y al final tuvo una clara osasuna para poder empatar el fútbol eso te iba a decir lo que es el fútbol pero bueno lo importante los tres puntos se quedaron el León así que aunque solo sea por uno eso es que así siga que siga sumando y que oye podamos contar también ascenso en primera federación en este caso de la cultu por lo demás más resultados no le va nada bien si el primero por arriba es la cultu el primero por abajo es el Zamora que volvió a perder frente al Barça B uno a cero último el equipo zamorano con un punto tan solo a cuatro ahora mismo de la permanencia empate a cero del Unionistas frente al Celta B se mantiene séptimo clasificado el equipo de Salamanca victoria de la gimnástica segoviana dos a uno en casa frente al Athletic B ahora mismo noveno clasificado el equipo segoviano y cerramos con una mala noticia en este caso para la Ponferradina que cayó en el Toralín en casa frente al Arenteiro uno a dos muy mal arranque del equipo de Ponferrada este año en primera federación y nos escribe nuestro compañero Alfonso Blasco de Vive Soria no os olvidéis del Numancia el Numancia que va líder grupo primero segunda federación 10 puntos venía de ganar los tres partidos ayer empató empato del Numancia este fin de semana en el campo del Bergantino se empate a uno pero sigue líder el conjunto soriano también queremos contar ascenso del Numancia sí queremos contar lo que el año pasado nos quedamos a las puertas hemos hablado de fútbol Diego vamos a hablar también de baloncesto vamos a hablar del título de la Copa Castilla y León femenina que se ha disputado este fin de semana y no ha habido color la verdad el perfumeria se ha venido a cumplir con los pronósticos y pasó por encima del Recoletas Zamora ganando por 78 a 44 y en la Copa de España este torneo nuevo que se ha inventado digámoslo así la Federación Española de Baloncesto está sirviendo de pretemporada más que otra cosa pero bueno ha habido buenos resultados para los nuestros en líneas generales 103 a 68 ganó Palencia Baloncesto al Gran Canaria B victoria también del Silbo San Pablo Burgos 74 a 98 frente al Peñas Huesca en el derbi autonómico Clínica Ponferrada 67 UMCR el Valladolid 72 y victoria muy clara también del grupo Ureta Tizona Burgos 42 a 95 frente a Salot ¿y qué pasó en Balonmano Diego? en los derbis se lo llevó el primero Vivero Serol el balonmano 38 a 33 frente a Atlético Valladolid Recoletas el otro se lo llevó a Banca de Mar León 30 a 25 frente a Villa de Aranda vamos a escuchar a Pisonero hablar de la afición de Castilla y León claro pero estos son incondicionales de los dos lados esto da gusto al final este tipo de partidos con este ambiente yo creo que en este sentido somos en Castilla la envidia de todo somos muchísimos equipos en alta competición habla el técnico del Recoletas Atlético Valladolid Castilla y León la envidia en el balonmano con cuatro equipos en Asobal y además el Caja Rural Aula Valladolid que empató a 24 en la cancha de Betty Onac Diego Rivera muchas gracias compañero hasta luego vamos con el tiempo y con nuestro compañero Daniel Angulo ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León pues tras ese fin de semana tormentoso que hemos tenido sobre todo en la provincia de Soria hasta 45 litros se recogían el pasado sábado día 21 en la capital soriana y 51 en Olvega también en el norte de Burgos hubo tormentas fuertes especialmente el sábado con 42 litros por ejemplo recogido en el observatorio de Medina de Pomar también tormentas distribuidas ya irregularmente por otras zonas que como digo afectaron especialmente al este de la comunidad ayer ya fue una jornada más tranquila y hoy hemos amanecido con ambiente fresco una mínima de 7,2 ha habido en el aeropuerto de Villafría 7,2 también en Valencia capital 10,1 en Valladolid 5,3 tan solo ambiente frío para esta época en León 10 ha sido la mínima de Zamora casi 12 han tenido en Salamanca 8,8 en Ávila 9,8 en Segovia y 9,6 hoy en la provincia de Soria donde bueno pues han tenido nubes y claros durante la mañana y han destacado también esta mañana esas nieblas que se formaban especialmente en la mitad sur de la provincia de Burgos unas nieblas que han persistido hasta bien entrado el día empieza la semana como digo con tendencia a la estabilidad ya ayer lo notamos hoy de todas formas va a aumentar la nubosidad por el oeste porque atención se está gestando ya la primera borrasca el primer temporal serio de este recién estrenado otoño que nos va a llegar a mitad de semana de momento esta tarde lo que vamos a ver es mucha una vez que hayan levantado las nieblas del sur de la provincia de Burgos pues vamos a ver muchas nubes altas mucha nubosidad de tipo alto que va a abundar pues prácticamente que va a ir en aumento a medida que avanza la tarde y va a abundar pues por toda la región especialmente en la mitad norte los cielos estarán más despejados por las provincias de Ávila también por Segovia pero también allí irán llegando las nubes altas e irá llegando algo de viento aunque hoy una jornada como digo tranquila con unas temperaturas máximas que van a estar sobre los 21 grados en Ávila 20 en León en Burgos también 21 en Palencia 22 en Salamanca 21 en Segovia 20 en Soria 22 en Valladolid y 23 en Zamora atención mañana porque se empieza ya a acercar un primer sistema frontal al oeste de Portugal también al oeste de la península ibérica y ahora que aumente la nubosidad volveremos a amanecer con algunas nieblas sobre todo por el norte de Palencia norte de Burgos y luego ya veremos cómo aumenta esa nubosidad con lluvias especialmente mañana atención en las provincias de Zamora también la provincia de Salamanca tendremos ya lluvias por la tarde con cielos muy nublados y esos vientos arreciando mañana suben un poquito las temperaturas porque ese viento va a traer aire más templado aunque en el sur bajarán un poco en Ávila se van a quedar con 19 grados 21 en Burgos y León 21 también en Palencia en Salamanca 18 ya digo porque en Salamanca estará muy nublado con lluvias 19 en Segovia 20 en Soria 21 en Valladolid y 18 en Zamora también con lluvias y algunas mucha nubosidad por la tarde atención el miércoles arreciarán los vientos tendremos ya mucho viento y será una jornada ya más lluviosa especialmente la noche del miércoles el jueves lo iremos contando buenas tardes les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio nos acercamos a las 3 de la tarde y nosotros volvemos mañana a partir de la 1 con más Vive Castilla y León pasen buena tarde y sean felices